El Gobierno Municipal de Ciudad Fernández tendrá la tradicional mega rosca de reyes en la plaza principal, informó el director de Archivo Histórico, Jesús Alejandro Castañón, que obtuvieron buena respuesta por parte de las panificadoras del municipio para apoyar en esta actividad que es ofrecida a la ciudadanía. Hemos estado trabajando con los panificadores de lo que es el municipio para solicitarles parte de lo que es su producto, lo que sería la rosca de reyes, para poder llevar a cabo este evento. Ahora sí que es la buena voluntad de los empresarios, panaderos, y que hemos tenido buena respuesta y hemos pasado con la mayoría de los panificadores del municipio y se nos ha dado buena respuesta hacia el caso. Entonces lo estaríamos llevando lo que sería el día de reyes, el 6 de enero, más o menos a un horario de las 6 de la tarde, por la cuestión del clima, y pues bien invitar a la gente para que nos acompañe en este bonito evento. Ahora sí que el evento lo hacen sobre todo los panificadores con su apoyo y el ayuntamiento es el vínculo para con ellos poder realizarlo. Mencionó que en años anteriores han logrado colocar una mega rosca de hasta 30 metros y que esperan este año poder lograr una de mayor dimensión. Acá siempre lo hacemos más que nada con los panificadores, pero también hemos tenido, como en el año pasado, algunos empresarios que se han sumado al evento y en esta ocasión vamos a tratar de integrar también a algunos empresarios que quieran apoyarnos y sobre todo también los jefes de departamento que también nos han echado la mano en las versiones anteriores. Mira, nada más tenemos ahora sí que programado lo que es lo de la mega rosca, porque el año pasado nos hizo un... Ahora sí que el clima estuvo muy feo, el frío estuvo intenso y estamos quizás previendo también que es lo mismo, entonces para no tener tanto tiempo exponiendo a la gente, más que nada sería este evento... ¡Suscríbete!